Bienvenidos a Logali. Hoy vamos a hablar sobre SAP, conocido coloquialmente como SAP, una herramienta crucial en el mundo empresarial. ¿Qué es SAP y por qué es tan importante? SAP son siglas en inglés de Systems Applications Products Data Processing, que traducido al español significa Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos. Es un software empresarial que integra diversas funciones para ayudar a las empresas a gestionar sus procesos de negocio de manera eficiente. Pero, ¿para qué sirve SAP exactamente? Esta plataforma ofrece soluciones para la gestión de recursos humanos, finanzas, logística, producción, entre otros. Facilita la toma de decisiones, optimiza procesos y mejora la eficiencia operativa, lo que permite a las empresas adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Grandes empresas como Coca-Cola, IBM y Nestlé utilizan SAP para gestionar sus operaciones a nivel mundial. Si estás interesado en desarrollar tu perfil profesional como consultor SAP, visita nuestra página web www.logallygroup.com y encuentra en nuestra oferta educativa la línea de formación que se adapte a tus necesidades.